Vamos con Nelson Solano. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de compartirles un poquito de mi conocimiento acerca de Python. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias por estar acá en esta PyCon Chile 2023. Bueno, Nelson es un apasionado por las tecnologías libres y la democratización de acceso a las mismas. Él estudió en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y en el People's Friendship University de Rusia, o Russia. Ha participado como ponente en muchos eventos de prestigiosas organizaciones, de software libre, de programación, de seguridad informática, de nanotecnología, entre otras. Y actualmente él es desarrollador de Pleno en Python. Y los dejo con Nelson, que nos va a hablar sobre uso eficiente de Python. Estuvo muy genial por la presentación. Buenos días, personas bonitas del continente y que nos están viendo. El día de hoy les he traído la charla que se llama uso eficiente de Python. En esta charla lo que vamos a ver es cómo ocupar Python con sus utilitarios que habían embebidos para mejorar cierto performance, para mejorar la sintaxis y otro tipo de situaciones de nuestros scripts y desarrollos en Python. Entonces, empezando. Un segundo. Empezando primero Python, pues como hemos visto a lo largo de nuestros años y nuestra experiencia, pues es un lenguaje ampliamente usado. Es libre. Es de código abierto. Es open source. Es muy fácil de aprenderlo. Es altamente intuitivo. Tiene, básicamente, cualquier aplicación que tú creas la puedes correr en cualquier plataforma, ya sea sistema operativo, etc. Igual, hay un soporte de desarrollo comunitario bastante amplio, bastante activo, lo cual es muy útil porque se desarrollan nuevos features cada vez del lenguaje y se va mejorando como tal. Entonces, Python se aplica en muchísimas áreas, desde el desarrollo, por ejemplo, usando Django Plus, API, vamos por la ciencia de datos, utilizando Pandas, NumPy, podemos ir también para la parte de inteligencia artificial, con Python, y hacer Scrapping con Scrappy, y hacer, por ejemplo, interfaces gráficas con Picult. En fin, pues, Python es muy útil en varias áreas, ¿no? Yo particularmente la he trabajado últimamente como desarrollo, la parte web, también la he aplicado para la parte de cálculo científico y también para un poco de ciberseguridad. Entonces, en mi experiencia, Python es muy amplio y muy bueno en varias áreas, ¿no? Ahora, a pesar que Python tiene varias fortalezas, como las que vimos, que es fácil, tiene encantos únicos que pueden, igual, Python se aplica en muchas áreas, pues, sino que hay ciertas cosas que a veces nos limita a cuando queramos hacer un desarrollo. Por ejemplo, a veces no conocemos el total de la expresividad de Python, es decir, todas las expresiones que tiene, digamos, nosotros si programamos en un lenguaje cualquiera, pues, sabemos que es un for, que es un while, etc. Entonces, pero a veces solo nos quedamos con eso y pecamos de no poder investigar un poquito más acerca de toda la expresividad que tiene Python para mejorar mucho del performance que a veces, en ciertas situaciones, nos puede dejar mucho que especial. Y, pues, como les había contado, pues, si es que uno ya programa en cualquier otro lenguaje, puede sobreusar características de Python y, pues, eso podría acarrear la aparición de problemas de futuro, ya sea que el código no pueda ser escalable ni mantenible tan fácilmente. Entonces, para ello, pues, es bueno más bien conocer ciertas cosas que ofrecen extra Python de acuerdo a su exclusividad. ¿Y qué entendemos por eficiencia? Básicamente, eficiencia, pues, tenemos un código que se comporta mejor de acuerdo a ciertas métricas, a ciertos parámetros, ¿no? Entonces, Python tiene varias características propias que se pueden ocupar para que el código se comporte mejor de acuerdo a las métricas que nosotros podamos analizarlas en nuestro día a día, ¿no? Bueno, entonces, empezamos con el análisis de ciertas features que tiene Python para mejorar dicha eficiencia. Bueno, aquí un pequeño disclaimer, voy a solo hablar de ciertas features específicas que he visto en el transcurso de mi vida profesional y que me han ayudado a mejorarles el comportamiento, el performance, la velocidad de los códigos. No voy a entrarme, pues, en paradigmas de programación, por ejemplo, mejora de la parte de objetos. No voy a entrarme en eso, sino más bien en los build-ins que tiene Python para mejorar ciertas cositas. Eso nomás como disclaimer. Ahora, empezamos con lo más que se recomienda, lo que siempre se suele recomendar, ocupar Python, la versión más moderna que se pueda, ¿no? Nosotros, cuando analizamos la, puede ser la velocidad de los lenguajes, cómo es el desempeño de los lenguajes, se suele tomar a veces como base cómo es el desempeño de C++, puesto que es un lenguaje bastante eficiente a nivel de desempeño, ¿no? Entonces, suele hacerse esta comparación de cuántas veces el lenguaje que vamos a analizar se demora en hacer un requerimiento, un programa, una ejecución de un programa. Entonces, aquí en el gráfico tenemos en rojo, en la parte de abajo tenemos el que se llama siluptide, es el, como decir, la línea base de C, de cómo es la velocidad. Y en la línea azul tenemos la velocidad de cómo se va comportando Python con respecto a C. Y abajo tenemos los versionamientos. Entonces, si podemos ver desde la parte izquierda, por ejemplo, tenemos el 3.5, se demora alrededor de 11 veces lo que se demoraría en hacer un loop. Y vamos viendo que cada vez va bajando, bajando el tiempo, ¿no? Tenemos la versión más moderna que alrededor de 6 veces se demora, es decir, que casi un 50% se ha mejorado el rendimiento. Varias personas que son muy entusiastas, pues dicen que hasta la versión 3.14 va a ser muy igual o sobrepasará a C. C más, más, digo yo, siendo un poco realista, pues, a lo mucho se va a acercar bastante a la velocidad de ejecución de C. No va a sobrepasar, me creería yo, como que es muy complicado que sobrepase, más C. Pero, sin embargo, va a acercarse tanto a la ejecución de C con las versiones futuras. Por ejemplo, dice Python 3.14, pues podría acercarse a eso. Hay veces que sí, ¿no? No se puede actualizar siempre la versión de Python debido a que tenemos muchas dependencias de, ya sea, librerías, por ejemplo, un Django antiguo que no funciona con las versiones modernas. Entonces, por eso es que le puse el punto cero para empezar. No siempre es posible hacer esto, pero no es posible, pues, hagamos el uso de las versiones más actualizadas. Ahora, la recomendación que siempre se le hace a la gente es seguir la guía P-8. ¿Qué es la guía P-8? Es un conjunto de normas y de estilos que mantienen consistente al código. Entonces, te dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos espacios hay? ¿Debería haber? ¿Cuál es la longitud máxima de una línea de código? ¿Cómo serían los nombres? ¿Cómo serían las expresiones? ¿Cómo se debería importar para ser más eficiente? Entonces, la primera parte es que siempre tratemos de seguir la guía P-8. Hay veces que nosotros, pues, no podemos tener en cuenta qué dice cada uno. Como ven en la gráfica, hay varias cosas que tendríamos que tener en cuenta a la vez, ¿no? Para programar de la manera que nos dice la guía de estilos. Sin embargo, hay varias herramientas que te permiten asegurar dicho cumplimiento. Por ejemplo, flag, y sort, piling, playgocho, te permite ver en dónde estás violando los mandamientos. Se podría decir de la P-8, las guías de la P-8. Y, pues, con flaggocho te podrías tranquilamente corregir de forma automática. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un código aquí arriba que no cumple con la P-8, la norma. Entonces, yo en la parte de abajo, pues, le reformateo utilizando flag. Ahí está un pastelito. Entonces, automáticamente va a poner bien los espacios. En lo que se pueda va a corregir el código, ¿no? Hay veces que toca ver manualmente. Pero estas herramientas que les mostré anteriormente ayudan bastante a hacer dicho trabajo, ¿no? Entonces, eso se suele ocupar bastante. Ahora, vamos con la parte 2, la segunda recomendación. En Python, nosotros tenemos dos strings, ¿no? Hemos ocupado esta estructura, este tipo de datos, ¿no? Entonces, desde la versión 3.6 se usa interpolated for my strings. ¿Cómo hacíamos en las versiones antes de la 2.6 de Python? Por ejemplo, tengo el código aquí que me dice c2pullcdic. Entonces, c2pullcdic es básicamente una forma de expresar los strings uniendo los variables. En este caso, entonces, de forma, como si hemos programado nosotros en C, básicamente hemos ocupado, por ejemplo, S, F, porcentajes y todo para poner nuestros variables dentro de un string. Entonces, esa es la forma, c2pullcd, porque Python va a interpretarla, ¿no? Y vamos a tener de una manera buena, se podría decir, la expresividad en la cual nos permite tener en un string tanto el valor de las variables como las letras, ¿no? Sin embargo, en las versiones de Python, ya antiguas, pues, tiene otro formato. Si vemos aquí string arcs y string keywords, tenemos el uso de punto forma. Entonces, tenemos un string punto forma, de eso significa para meter los valores dentro del string. Pero, si tenemos una expresión grande como la penúltima, pues, se hace un poco engorroso entenderlo y ya no estaría cumpliendo como la característica del centro de Python, que es simple, mantén bonito, etc. Por eso es que desde la versión 3.6, en el último, se ocupan los f strings. Entonces, tú pondrías un string antes de la letra F y dentro, simplemente, de las llaves, se van poniendo las variables que tú quieras y de la forma que quieras tú poner la expresión. Bueno, entonces, si vemos, pues, comparado a la penúltima, es bastante, nos ahorramos bastante tipeo y se entiende de mejor manera que la parte de arriba. Entonces, siempre tratemos de trabajar con estas f strings. Nos permite tener un código más legible, más fácil de mantener en el futuro. Listo, entonces, vamos con la tercera parte. Ahora, nosotros, digamos, cuando queremos iterar sobre una lista, vamos a ocupar un lazo, ¿no? O sea, con lazo for. Ahora bien, digamos que yo quiero, pues, extraer el índice, se podría decir, de un elemento en sí de la lista. Entonces, yo normalmente ocupo, pues, el rango, ¿no es cierto?, para sacar cuántos elementos tiene la lista, y de ahí voy a ir iterando sobre estos elementos y sacar el índice, por ejemplo. Aquí tengo mi primer ejemplo, pues, de aquí arriba, imprimir el índice con el valor que tiene aquí arriba. Sin embargo, pues, como pueden ver, tengo que hacer un doble proceso, iterar sobre la lista y extraer los índices. Entonces, nos podríamos ahorrar, digamos, un poco de computación, igual líneas de código si ocupáramos el numerate. Entonces, el numerate, por definición, te va a dar tanto el índice como el elemento. Entonces, así es mucho más fácil sacar, iterar sobre la lista. Digamos que tienes una lista de 10,000 elementos. Entonces, ir iterando primero sobre cada elemento y sacando el índice, haciendo doble proceso en un lazo, pues, te va a consumir muchos recursos computacionales. Hay veces que son limitados los recursos y es mejor ocupar, por ejemplo, esto que se llama el numerate, este building de Python que tienes, para sacar, extraer directamente el índice y el valor en sí. Listo. Entonces, vamos con la cuarta parte. Aquí hay una expresión interesante que aparece una morsa, que es de los puntos y el igual, es de los ojitos y los cormillos de la morsa. Se llama wordpress, como morsa en inglés, ¿no? Entonces, hay un operador que se llama de asignación, que se llama walrus en la morsa. Entonces, digamos que un ejemplo como aquí está, yo quiero hacer, tener un contador en sí, ir comparando alguna condicional y, pues, hacer un proceso, si es que tengo un condicional cumplido, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo haría? Pues, normalmente sin conocer una expresión de asignación. Primero, yo debería tener unas variables externas, por ejemplo, rodajas, un contador, el cont, y entonces ir, pues, internamente, irle comparando con un condicional y el resto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si yo le dejo así, como está con el contador afuera, hay unas situaciones que se llaman namespaces, en Python. Es decir, que vienen variables que pueden operar de acuerdo a un contexto dentro del programa. Por ejemplo, si le dejamos aquí nuestra variable cont, va a ser accesada por cualquier parte del programa. O sea, puedes poner más valores después, etcétera. Y, tal vez, podríamos tener una confusión, podríamos después decir, ¿no? Pues, ¿qué más puede ocupar code? Puedo igual tener un poco de desperdicio, tal vez, de memoria, etcétera. Entonces, para evitarnos muchas de esas confusiones con los namespaces y todas estas situaciones, pues, puede ocupar esta expresión de asignación, el warro. Entonces, simplemente al contador se le pone dentro del condicional y, básicamente, esta variable cont solo va a ser, va a existir dentro del contexto del if, nada más. Y de fuera de este contexto no va a existir, así que nosotros no podríamos acceder fuera de este if. Entonces, nos puede ahorrar algún malestar futuro cuando le extendamos al código, podemos cambiar ciertas cosas sin querer y se podría dañar el código. Es mejor ocupar las expresiones de asignación mientras se pueda. Así, pues, no tendríamos los problemas con los namespaces. Muy bien, hay una característica de Python que se llama el desempaquetado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos primero con un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí una lista, la edad de los autos, digamos, en años, 0, 9, 4, 7. Estos números representan a los años que tiene unos carros hipotéticos, ¿no? Luego, digamos que yo le puedo ordenar con sortes, con, que de forma reversa, ¿ya? Entonces, tendría una lista ordenada de forma descendiente. Listo. O sea, no hay nada que perderse. Ahora digo que yo quiero extraer el más antiguo y el segundo más activo, más antiguo. El problema es que si yo hago esto, me va a dar un error. Porque, si bien es cierto, extraigo, estoy extrayendo estos dos valores, voy a tener muchísimos más. Por ejemplo, estuvieran, digamos, estos dos valores del inicio extrayéndose y guardándose en estos variables. Y el resto, como Python no sabe qué hacer con el resto, me va a dar un error. Ahora, yo podría solucionar de una manera llamada con slicing, es decir, con una ventanita y le va haciendo el desliz de los elementos y barriendo. Entonces, digo, ah, ok, yo sé que el más antiguo va a estar en la posición cero, el segundo más antiguo en la posición uno, y los otros elementos de la posición dos de la final. Listo. He solucionado este problema. Pero, como ven, pues, yo tengo que saber cuántos elementos va a tener, etcétera, para que yo pueda guardarle en la otra variable. Hay una forma de hacer mucho más fácil con el operador start, con estrellita, que se llama el delimpaquetado también. Entonces, esto me quiere decir que en una sola línea de código yo puedo asignar tanto, por ejemplo, en este caso, el auto más antiguo, el segundo más antiguo, y los otros. Es decir, no me importa cuántos valores haya, pueden haber n valores. Sí. Yo le voy a poner con estrellita y el resto de valores se va a guardar en otros con el operador start. De esta manera, pues, voy a tener una forma más fácil de entender. O sea, si me pongo a leer esto, tendría que estar siempre con los índices, valores, etcétera. Entonces, si yo pongo la última parte con el operador start, va a ser mucho más fácil entender cómo yo puedo guardar de forma masiva datos, por ejemplo, en unas variables y solo extraer los datos que yo quiero y el resto guardar en otra variable. Entonces, yo puedo hacer de forma mucho más rápida utilizando el desempaquetado con el operador start. Listo. Entonces, vamos a la sexta. La sexta parte nos dice que podemos ordenar objetos. Nosotros, por ejemplo, en el ejemplo acá, anterior, tenemos consorte, es decir, la podemos ordenar. Tenemos entre la lista y una forma de hacer la reversa, es decir, descendiente. Digamos que yo no tengo una lista que quiero ordenar, sino tengo un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, el objeto se llama herramienta, la clase herramienta, chévere, tenemos nombre, tenemos un peso de las herramientas, tengo la representación, la representación me va a decir, ¿sabes qué? La herramienta va a iterar el nombre y el peso. ¿Ya? Y entonces, yo puedo poner, ya hacer una instancia del objeto e ir guardando, puedo ponerle una lista, el objeto con el nombre de la herramienta y el peso de la herramienta. Aquí tengo martillo, 3.2, destornillador, 1.5, broca, broca, perdón, 0.15. ¿Ya? Entonces, yo tengo en sí unos elementos, un elemento iterable que se llama herramientas, que es una lista que se compone, perdón, de varias instancias del objeto llamado herramienta. ¿Ok? Y estos objetos de herramienta tienen un número que yo podría ordenar. Entonces, si yo quiero ordenar, pues, normalmente esto, está lista, debería, pues, hacer unos procesos de entrarme a cada objeto, bueno, a qué distancia del objeto, ir extrayendo el valor y de ahí compararle con otro, con variables auxiliares, etc. Ahí podemos pensar varias opciones para hacerlo de manera sin que no conozcamos la expresividad de Python. Entonces, hay una parte que se llama sort, que te permite ordenar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, digamos, si imprimimos la parte desordenada, me van a estar en las herramientas desordenadas. Ahora, yo quiero ordenarle las herramientas, entonces, yo puedo ocupar herramientas.sort. Entonces, herramientas, yo voy a decir la lista. La lista va a tener esta función llamada sort. Dentro de la lista, dentro de esta función, perdón, llamada sort, hay una parte que se llama un argumento key, que este te va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo quiero que me ordenes? ¿De qué manera quiero que me ordenes? Estas son las cosas que están en toda la lista. Así como ocupamos en el ejemplo anterior, pues, uno similar con key reverse, ahora yo podría crearme una función anónima llamada con lambda, una función anónima que dicha función, pues, me vaya ordenando cada elemento, que el elemento, o sea, cada instancia del objeto que estoy tomando el nombre de cada instancia y lo puedo ordenar de forma fácil y simple ocupando solo una línea de programación. De esta manera, pues, yo me ahorraría mucho procesamiento, etcétera, líneas de código, le haría más legible a mi código y más entendible. Así que les recomiendo que ocupen, pues, para ordenar Zoriki, cuando quieran ordenar varias cosas grandes como objetos y encima, estas situaciones que no son tan fáciles de hacerlo como una lista, ¿no? Ahora bien, digamos que cuando yo quiero, bueno, Python tiene varias estructuras de datos internas, por ejemplo, listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, etcétera, ¿no? Hay varias extendidas que tienen. Estas listas, estas estructuras de datos, cada una cumple con una función para un, son creadas para un propósito definido, ¿no? Y además, pues, cada una de estas estructuras de datos tiene su complejidad. Si hemos visto a veces en los estudios de ciencias de la computación, cómo son la complejidad, le podemos, ¿cómo es expresarle? Con la notación O, que se llama Big O Notation. Esta notación O, pues, básicamente va a estar dada en función del número de entradas que es N. Entonces, nos vamos a tener unas estructuras, unos dibujos, ¿no? Tanto como serían lineales como O a la 1, un logarítmico, O al logaritmo natural de N, el lineal, que es O a la N, dividido en cuadrático, cúbico, etcétera, ¿no? Como vemos, el tiempo se va consumiendo mucho con respecto a la complejidad, es decir, la estructura interna de N elevado a la N, N al cubo. Entonces, lo interesante es que siempre tengamos, ya sea en nuestros algoritmos y todo, una complejidad a lo mucho lineal. Es preferible llegar siempre a la rojita, la logarítmica o la básica, que es la 1, ¿no? Entonces, ya retomando la idea de antes con Python, Python tiene sus estructuras de antes como la lista, por ejemplo, que el algoritmo de búsqueda es de complejidad o a la N. La inserción es o a la 1, pero si es que es solo al final, si es que le pones un poco al final, etc., le pones o a la 1. Pero si es una posición específica, o a la N. La eliminación es o a la N porque voy recorriendo todos los elementos, los N elementos, la lista. Entonces, la lista para generar tiene, bien sí, o a la N todos los procesamientos, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer toda una lista? Pues, buscar un número, le pongo en I, inserción, pues, le pongo con append, le inserción al final de la lista, por ejemplo, y le puedo eliminar un número con remove. Y como es o a la N, tengo que recorrer cada posición de los números, igual cuando tengo que buscar, tengo que recorrer cada posición de los números. De esta manera, pues, yo ocupo la lista teniendo en cuenta que es o a la N. Pero hay otros elementos que, por ejemplo, el conjunto es que me parece muy interesante. Hay ciertas aplicaciones nuestras que no necesitamos que tengamos del índice, sino que estén los elementos guardados en una estructura y que ya les saque el elemento cuando yo quiera. Entonces, para esto, yo puedo ocupar conjuntos y conjuntos en comparadora lista, a pesar que sea un elemento iterable, este conjunto tiene una complejidad de o a la 1, ¿no? Entonces, con conjuntos yo puedo buscarles por los elementos de esta manera, por ejemplo, y lo puedo buscar igual, similarmente a la lista, yo le puedo extraer y añadir elementos, pero esto tiene una complejidad o a la 1, o sea, es que es más eficiente el algoritmo de búsqueda, etcétera, de inserción y eliminación del conjunto que de la lista. Entonces, cuando yo no necesite tanto la posición y solo quiera guardar elementos y extraerlos y añadirlos, mejor ocupamos conjuntos que es mucho más eficiente. Y, por último, vamos a ver diccionarios que igual es muy eficiente, tiene o a la 1 o de complejidad, y de esta manera, así mismo, en este ejemplo se puede ver cómo buscar, cómo extraer, con update, le insertas, etcétera, y todo tiene o a la 1. O sea, el diccionario lo ocupamos cuando queramos tener como decir un mapa interno de un valor como un aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, si nosotros ya podemos pensar en un script que lo realizamos, ocupemos siempre la estructura de datos apropiada, nos va a salir mucho mejor en complejidad si ocupamos la lista apropiada. Ahora, muy bien, vamos a la octava parte. Comprensión de listas y generadores en Python, hay un concepto que se llama comprensión de listas, generadores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo generar un elemento iterativo como una lista, por ejemplo, yo que en este ejemplo de aquí, yo quisiera generar un elemento de los cuadrados, de los números al cuadrado, simplemente lo más básico que yo haría es un lazo for y listo, genero, ¿no? Pero yo puedo ver que aquí tengo el lazo for y voy llenando el elemento, nada me tiene que impedir hacer esto, pero hay una forma mucho más eficiente que se llama comprensión de listas, que simplemente yo pongo los corchetes y dentro le voy haciendo un lazo for en una sola línea. ¿Qué tal si es que yo le comparo cuál sería el mejor, como decir, algoritmo, cuál sería el más óptimo en función del tiempo? Ambos me hacen lo mismo, comprensión de listas y tanto la generación de una lista como un lazo for normal. Si es que yo comparo estas dos partes, nos va a dar que básicamente es más eficiente el uso de comprensión de listas. Entonces, para generar listas, más bien ocupemos siempre la comprensión de listas, porque si comparamos nos va a dar mucho, va a ser mucho más lento la primera parte. Entonces, si se compara esto. Ahora, la comprensión también puede ayudarnos a generar, a evitar el uso de estructuras llamadas mapas, por ejemplo, porque digamos, si yo comparo la generación de los cuadrados a sí mismos que sean pares, por ejemplo, yo puedo hacer con un mapa. El mapa básicamente va a tomar un elemento iterable y me va a mandar pues con una función. ¿Ya? Entonces, pues, una función lambda que va a ser al cuadrado y le voy a hacer un filter. O sea, esto me va a dar una lista de los cuadrados pares. Sin embargo, si ven mapa, filtro, lambda, lambda, es como que muy confuso. Ya es un poco complicado entenderla. Si es que yo ocuparía una lista de comprensión, por ejemplo, x cuadrados por x y si el módulo de 2 es igual a 0, es decir, si son pares. Es decir, yo me ahorro bastante y entiendo mucho más rápido la parte de arriba que la parte de abajo. Entonces, yo puedo, inclusive, ahorrarme mucha verbosidad y que sea más legible. Ahora bien, yo puedo tener una generación de diccionarios y conjuntos de sí mismo con comprensión. Solo que en vez de por ahí diccionarios yo tengo que poner un key y un value y, bueno, las llaves y para conjuntos solo las llaves. De esta manera yo puedo generar de forma más eficiente y más legible. Si ves, es mucho más entendible que, por ejemplo, acá hacer con filtros, mapas, lambdas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también acá hay una parte que se llama los generadores, ¿ya? Cuando yo creo, por ejemplo, una lista de 100 elementos, ¿ya? Genera una lista. Chévere. Esta lista se va a almacenar en memoria, es decir, me estaba ocupando memoria dinámica. Si son mil elementos, no pasa nada, una computadora no lo puede gestionar, pero si son un millón de elementos, diez millones de elementos, ya el performance de nuestro programa va a ser muy afectado. Es por ello que se suele ocupar más bien generadores. Los generadores te van a crear un objeto que dicen, ¿sabes qué? Esto, conforme me vayan corriendo, voy a crearme, como decir, un elemento iterable, como una lista, pero no voy a estar en memoria dinámica. Simplemente va a decir, ¿sabes qué? Aquí te reservo este espacio de memoria y cuando tú quieras correrme, me vas a ir generando secuencialmente los números. Por ejemplo, aquí tengo una función que me va a crear números, números, ¿ya? Entonces, estos números me van a, puedo yo generar aquí con una función y poner un retorno, etcétera, pero el retorno me va a botar un elemento iterable, ¿qué tal si es que yo le pongo yield? El yield me va a decir, ¿sabes qué? Espera aquí y aquí el resultado, te doy este resultado y espera la siguiente ejecución para la próxima iteración. Y ya le voy poniendo con next, 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 generando más números y de la secuencia que yo, en este caso, estoy poniendo cinco números, ¿no? ¿bien? Asimismo, pues, yo puedo generar varias cosas con un lazo, por ejemplo, pero lo que le recomiendo cuando yo, cuando ustedes quieran crear números, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Yo tengo una lista de mil números, ¿ya? De mil números al cuadrado. Yo puedo crear un generador con comprensión de listas sin poner esta función con gil y lo que sea. Yo puedo generar con comprensión, comprensión, la técnica, simplemente poniendo los paréntesis. Y si es que yo comparo en memoria cuánto ocupa una lista y cuánto ocupa un generador, mire, el generador ocupa 104 bytes para estos elementos y la lista ocupa 8,856 bytes, n veces más. Entonces, si yo tengo un millón de elementos, sabrán ustedes cuánto voy a ocupar con listas. Es preferible o mejor ocupar listas cuando tenga muchos elementos, perdón, ocupar generadores en vez de listas cuando yo tenga muchos elementos, ¿no? Y asimismo, pues, ocupemos comprensión de listas para generar de forma más eficiente, más legible, más fácil. Vamos a la penúltima parte. Digamos que, bueno, queramos crear un programa o algo de un escrito o lo que sea y, pues, podemos pensar en optimizarle, ¿no? Entonces, podemos rompernos tal vez la cabeza y decir, ¿qué pasará si pasa algo, si no pasa algo? Esta situación hace perder mucho tiempo como desarrollador, añade complejidad innecesaria al programa y después puede ser no legible y muy difícil de mantener y cambiar el código, ¿no? Entonces, para ello, pues, primero, no sobrepensemos cuando queramos desarrollar, simplemente, primero desarrollemos, primero desarrollemos cuál es nuestro código y luego vamos a hacer lo que se llama profiling, ¿bien? y, pues, y con este profiling podemos optimizar en base a los datos que nos dan. Este profiling o el perfilamiento nos permite decir en qué parte del programa, pues, está demorando más, hay un cuello de botella y todo que va indicando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una serie de Fibonacci, ¿ya? Una se puede sacar por recursividad, llamar a hacer el mismo programa, etc., como sea recursiva, ¿no? Listo. Entonces, yo, en vez de correr el programa, voy a ocupar cProfile. cProfile me va a ver el rendimiento de la función. Entonces, el resultado me va a dar algo así en el terminal. Digamos, yo tengo el Fibonacci que está aquí con recursión y tengo acá un Fibonacci que lo hice, pues, digamos, con programación dinámica. Si veo, aquí en el profiling me dice, ¿sabes qué? Tu código está demorando hacia 1.768 segundos, ¿ya? Simplemente para generar 30 elementos de la serie de Fibonacci. Si es que ya tengo optimizado, diga, al saque el resultado y ha optimizado el código, digamos, con programación dinámica, por ejemplo, me va a hacer la diferencia brutalmente. O sea, no se va a demorar prácticamente nada. Entonces, aquí, mira, si le haces 26, 92, 53, 7 llamadas, es un montón de llamadas porque es recursividad, se hace lento el programa y acá, pues, le hace mucho menos. Entonces, con Profiling, pues, yo puedo ver cómo está el rendimiento de mi programa e irle cambiando conforme a estos datos. Listo. Y para el último, dejamos el uso de bibliotecas externas. Digamos, Python, como tiene la comunidad grande, pues, se ha dedicado a desarrollar nuevas librerías para propósitos específicos, ¿ya? Digamos que no es necesario reinventar la rueda cuando uno quiere hacer alguna aplicación. Por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación matemática, etcétera, ¿no? Yo puedo ocupar la suma, resta que tiene Python por defecto, pero hay librerías que son, por ejemplo, NumPy, las numéricas, que ya están optimizados por debajo, te permiten ahorrar tiempo y tienen un código mucho más eficiente. Aquí tengo un ejemplito. Por ejemplo, yo puedo utilizar la suma de cuadrados sin NumPy y con NumPy, ¿ya? Entonces, simplemente le pongo aquí por por, que es un cuadrado, es la elevación al cuadrado y aquí le pongo con square de NumPy. Miren el resultado. El tiempo con NumPy se demora 107.72 milisegundos y el tiempo sin NumPy se demora 721.75 milisegundos, es decir, se demora siete veces más y no lo ocupamos con NumPy. Es por eso que siempre tratemos de ver qué bibliotecas ya existen. Por lo general son muy optimizadas a bajo nivel. Eso es lo que yo les puedo decir el día de hoy. Igual aquí tienen mi contacto, les he tomado una foto al código QR y pues podemos tener algún contacto posterior. Entonces, tal vez hay alguna pregunta. Hola. Nuevamente Nelson. No tenemos preguntas del público por ahora. Después en Discord si es que alguien pregunta ahí podríamos revisarlas y hacértelas llegar. Muchas gracias por la presentación. Muy clara. Hay varios tips para poder acelerar las ejecuciones de Python y nuevamente muy agradecidos por estar participando acá en esta Python, Chile. Muchas gracias. Y saludos a todo Ecuador. Saludos a Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.